El gobernador Marco Mena es uno de los 10 mandatarios estatales mejor evaluados en rubros como salud, índice de confianza, seguridad, turismo, economía y empleo gracias a su desempeño durante el mes de septiembre, revela la encuesta realizada por áreas consultores en la que participaron usuarios de Facebook mayores de 18 años. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el gobernador Marco Mena ha establecido diversas estrategias para proteger la salud de los tlaxcaltecas y la planta productiva, lo que le ha permitido trascender en diversos aspectos de los cuales la propia ciudadanía da cuenta. La confianza que inspira al gobernador Marco Mena lo ubicó en el quinto lugar nacional con 39.4%. En materia de salud, Marco Mena se posiciona en el lugar número 7 con 40.4% de aprobación, destacan las acciones que ha desarrollado en el cuidado de la salud y la contención del COVID-19. Además, Tlaxcala es uno de los estados que tiene la confianza de los empresarios para invertir, de ahí que la medición de la casa encuestadora coloca al gobernador Mena en séptimo lugar con 36.3% en este rubro, mientras que, en economía y empleo, ocupa el puesto número 6 con 24.5% de aprobación. Con 40.3%, los encuestados consideran que en la entidad también mejoró la entrega de apoyos a personas de escasos recursos, lo que sitúa al gobernador en séptimo lugar nacional. En otros aspectos de la administración pública, como el desarrollo de infraestructura, Marco Mena obtuvo el 40.4%, que lo pone en séptimo lugar, mientras que en seguridad y turismo, se encuentra en los lugares noveno y décimo con 32.1 y 23.2% respectivamente. A.N. Morales, Ahora Noticias.